Fueron velados este miércoles los restos del joven Richard Manuel Méndez, quien falleció luego de permanecer varios días recibiendo atenciones médicas tras sufrir un accidente de tránsito registrado en el Distrito Municipal de Zenobí. Eso fue un accidente que pasó hace 24 días hoy, un domingo, en la cruz de Zenobí. Él impactó con una pared o algo así, le dicen la gente que andaba, y él se llevó la peor parte, imagínate. Él duró 17 días en coma y nunca despertó. Después estaba y no se vació y no lo logró. ¿Qué manejaba en ese momento? Un Kia, me parece, un Kia negro, algo así. ¿Tengo un Kia negro? Algo así. ¿Dónde residía el muchacho? Residía en la Avenida Libertad, ahí frente al Colegio Santa Rosa. ¿Cuántos años tenía él? 21 años y 3 meses tenía él. ¿Cómo puede calificarlo en vida? ¿Cómo era el hombre? Tú sabes que yo soy su papá, yo te voy a decir que era lo mejor, ¿te entiendes? Pero cada quien tiene su propio, su propio de cada persona, ¿te entiendes? Su propio concepto, pero para mí era lo mejor. Y según yo veo a los amigos, la persona que viene, yo creo que era mejor de lo que yo pensaba, todavía entiendo. Tu hijo acaba de perder la vida en este fatal accidente, ¿qué consejo le puede tu dar a la juventud y a todo aquel que maneja un vehículo? Bueno, el pueblo de San Francisco de Macorís me conoce, ellos saben quién soy yo y me conocen. Como yo siempre andaba con mi hijo, yo nunca lo dejaba solo, siempre andaba con él y creció lamentablemente. Que los padres, que traten de educar a los hijos bien, que a veces no es educación, pero que no se cansen, que luchen y que hagan lo que más se pueda. Porque hoy en día yo estoy tranquilo por eso, porque yo hice todo lo que... Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.